Se acaba de reportar la semana pasada que en México la inflación alcanzó el 8.7% No había estado tan elevada desde noviembre del 2000 Y no solo México está sufriendo inflación bastante elevada De hecho, recientemente el Banco Central Europeo también tuvo que tomar medidas para controlar la inflación en la zona euro Incrementando la tasa de referencia en .75% que suena absolutamente nada Pero toma en cuenta que antes estaba en .5% Es un incremento gigantesco Y Estados Unidos también parece estar yendo en el mismo sentido También buscando incrementar su tasa de referencia en .75% Lo que en esencia quiere decir que en todas estas regiones los créditos van a salir más caros La gente entonces, por ende, debería de gastar menos Y eso debería entonces controlar la inflación Pero si la gente gasta menos, también las empresas generan menos ingresos Y si las empresas generan menos ingresos, se empiezan a perder empleos Y este riesgo de pérdida de empleos es solamente en el corto o mediano plazo Además, hay un riesgo adicional en el largo plazo que también podría poner en riesgo nuestra capacidad de generar ingresos Entonces, en este video te voy a compartir algunas cosas que en el corto plazo puedes hacer para protegerte de una pérdida de empleo Pero también de algo que en el largo plazo quizás deberías de considerar Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca Y en este canal hablo sobre todo lo que debieron enseñarnos sobre finanzas personales en la escuela Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte En este video nos vamos a enfocar en hablar sobre cómo es que podemos preparar nuestras finanzas Para que soporten una potencial pérdida de empleo Sea en el corto plazo, por ese riesgo de inflación elevada De posible recesión, de pérdida de empleo Simplemente porque la gente gasta menos Pero también de un riesgo que podríamos ver en el largo plazo Del que voy a hablar un poco más adelante en el video Vamos a empezar hablando sobre cómo es que podemos preparar nuestras finanzas En el corto o mediano plazo para esa posibilidad de recesión Y se trata esencialmente de crear un plan de emergencias Quizás se hayas escuchado muchas veces sobre el famoso fondo de emergencias Que nos permitiría hacerle frente a nuestros gastos en caso de que algo fuera de lo normal se presente Sin tener que endeudarnos, sin tener que sacar inversiones, etc. Sino que exista un fondo específico para ayudarnos a enfrentar a diferentes situaciones Pero, un fondo de emergencias no es suficiente en caso de que perdiéramos nuestro empleo Si, es una parte esencial, pero tendríamos que tener más bien un plan completo Diferentes cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo Quizás en el momento en el que perdamos nuestro empleo Para que ese fondo de emergencias dure lo más posible Para ayudarte a crear este plan de emergencias Ahí abajo en la descripción te voy a dejar esta hoja de cálculo de aquí Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que desde el menú de archivo Creas tu propia copia, desde el botón crear una copia para que la puedas editar Pero, esencialmente, esta hoja de cálculo te guía a través de cuatro pasos necesarios Para tener tu plan de emergencias listo Que de nuevo tiene al fondo de emergencias como la parte central Pero no es lo único que tenemos que llevar a cabo El primer paso, entonces, es saber cuánto dinero nosotros podríamos acceder A partir del siguiente mes Si nosotros de pronto perdiéramos nuestro empleo Tenemos algunos ahorros Quizás justamente en un fondo de emergencias Quizás fuera de un fondo de emergencias O ahorros en efectivo Cualquier otra cantidad de ahorros que pudiéramos acceder dentro del siguiente mes De preferencia sin contemplar nada de inversiones Que tienen objetivos a largo plazo Más bien, dinero que justo está disponible para nosotros en caso de necesitarlo O quizás sabes que es muy seguro que podrías obtener algunos pequeños trabajos Por aquí y por allá que te generen algo de ingresos Quizás también hay algunas cosas, algunas posesiones que tú tienes Que en caso de emergencias también podrías vender Y que tienes bastante seguridad que se podrían vender en esos momentos De nuevo, considera solo aquello que tienes la gran certeza de que podrías vender O los ingresos que tienes gran certeza que podrías generar Y no consideres aquellas inversiones o aquellos ahorros Que tienen ya sus propios objetivos a plazos diferentes Sumando todo el dinero que tú sabes que el siguiente mes podrías obtener Eso lo vas a escribir en la primera sección de esta hoja de cálculo Nota por cierto que la hoja de cálculo tiene un par de hojas La primera es inflación de estilo de vida No tiene nada que ver con este video Nos estamos enfocando en el plan de emergencias Una vez entonces que tienes este número escrito Lo siguiente es saber cuáles son los gastos mensuales que realizas en este momento Que son absolutamente necesarios Es decir, aquellos gastos que sí o sí tendrías que realizar Incluso si perdieras tu fuente de ingresos Y he listado algunas cosas que te podrían ayudar a identificar Aquellos que sí son absolutamente necesarios Como la vivienda, la despensa, quizás seguros Educación, electricidad, internet, agua, cosas por el estilo Por supuesto hay un poco de espacio adicional en caso de que identifiques Algo que es necesario para ti y que no he listado yo en esta hoja de cálculo Lo que vas a tener es una suma de lo que sabes que tienes que gastar Sí o sí independientemente de tus ingresos El tercer paso es identificar los gastos mensuales innecesarios Aquellos que absolutamente tendrías que cortar En cuanto pierdes tu empleo para que el fondo de emergencias dure tanto como sea posible Porque en caso de que pierdas tu empleo No vas a querer andar saliendo a restaurantes Seguramente quizás quieras cortar cosas como Netflix o Spotify Para que ese fondo de emergencias dure lo más posible Es importantísimo que desde este momento Enlistes todos esos gastos mensuales que cortarías Para que anticipadamente ya tengas este plan listo Así si se presenta la emergencia, si pierdes tu empleo Ya no tienes que utilizar cabeza que quizás en este momento no tengas Para tomar decisiones en donde cortar gastos Ya lo hiciste de forma anticipada con la cabeza fría Entonces en esta hoja de cálculo puedes listar aquellos gastos que sabes Que en este momento tienes suscripciones que ya están siendo pagadas de forma automática O gastos que tienes de vez en cuando Que sabes que en caso de emergencias tendrías que decidir ir a cancelar esas suscripciones Tendrías que decidir dejar de ir a restaurantes, dejar de pagar cine, etc. Todo eso enlístalo aquí de nuevo Para que tomando la decisión con cabeza fría Ya en el momento de la emergencia no tengas que preocuparte por eso Ya la decisión está tomada, ya solamente es tiempo de actuar Finalmente el cuarto paso ya con toda esta información Es identificar cuánto dinero aún te hace falta juntar Para tener un fondo de emergencias considerable Recuerda que un fondo de emergencias usualmente se recomienda que sea seis meses de tus ingresos Pero para ser más específicos yo en realidad he recomendado en el pasado que sea seis meses de tus gastos Porque a veces nuestros gastos, nuestros ingresos suelen, deberían de ser diferentes Nuestros gastos deberían de ser menores a nuestros ingresos En caso de emergencias, en caso de perder nuestro empleo Podríamos dejar de ahorrar o invertir para nuestro retiro Que quizás es lo que nos sobra de nuestros gastos con respecto a nuestros ingresos Entonces, normalmente yo recomiendo más bien seis meses de nuestros gastos Pero, contemplando esta hoja de cálculo, nuestros gastos en un momento de emergencias En un momento de perder nuestro empleo Serían menores que cuando tenemos un empleo Porque de nuevo estamos cortando o buscaríamos cortar esos gastos innecesarios Entonces, esta hoja de cálculo está solamente contemplando los gastos que has identificado como absolutamente necesarios Está multiplicándolos por seis Pero también está restando el dinero que tienes bastante seguridad Podrías obtener en caso de que sea necesario El objetivo para tener este plan de emergencias completo Es que dediques el 100% de tus prioridades financieras a juntar ese dinero que aún te hace falta El 100% de tus prioridades Puedes posponer el ahorro para tu retiro Puedes posponer el pagar deudas más rápido Seguir pagando mínimos, por supuesto Pero dejarlo de lado un poco en este momento Es importante que mínimo 75% de tus prioridades financieras Sean destinadas a juntar este fondo de emergencias Que podría ser bastante, bastante valioso Quizás suene un poco contradictorio el dejar de pagar rápido nuestras deudas Y enfocarnos en un fondo de emergencias Pero considera que si es necesario en los siguientes días Ojalá que no, siguientes semanas, siguientes meses Que utilices tu fondo de emergencias Y no lo tienes listo por estar pagando tus deudas Bueno, ahora vas a tener que volver a endeudarte Porque necesitas enfrentar gastos, etc. Es una prioridad bastante importante el tener este plan listo Por supuesto, si nosotros queremos juntar lo más rápido posible Esta cantidad de dinero que nos hace falta Tendríamos que empezar a modificar o a crear cierto presupuesto Dentro de nuestros ingresos mensuales Para ahorrarlo Si quieres ayudar paso a paso a crear este presupuesto Quizás eventualmente a pagar tus deudas Planar tu retiro Planar tu portafolio de inversión Quizás incluso empezar con solo las matemáticas básicas Para administrar tu dinero Generar nuevas fuentes de ingreso Mi curso de finanzas personales Te guía paso a paso A lo largo de todas estas etapas Y algunas más En este momento mi curso tiene 20% de descuento Utilizando el cupón YouTube En el enlace que está ahí abajo en la descripción Donde también vas a poder ver el temario completo Pero, esta es la forma en que podríamos Preparar nuestras finanzas en el corto o mediano plazo Para enfrentarse a una posible pérdida de empleo Pero, estaba hablando al principio De que hay un riesgo en el largo plazo Que también podría ser posible Que perdéramos nuestro empleo O podría ser difícil conseguir empleos mejores en el futuro Y me refiero a la posible automatización De millones y millones de empleos en el mundo Esta automatización a través de software O a través de robots Ha empezado a hacer que muchos empleos Empiecen a ser perdidos O muchos dejen de ser necesarios O que el mismo empleo pueda realizarse Con mucho menos personas Tan solo un ejemplo rápido Cuando Blockbuster estaba en auge Por ahí del 2000, 2004 Tenía más de 83 mil empleados Hoy en día Netflix puede hacer más o menos Lo que hacía Blockbuster Con solo el 13% de los empleados Que Blockbuster tenía en su punto máximo También poco a poco Vehículos autónomos Podrían reemplazar muchos empleos De transportistas Al mismo tiempo de que reducen La cantidad de accidentes que suceden Hoy en día Ya en varios hospitales A través de robots Un solo cirujano Puede hacer el trabajo Que antes requería De 6 o 7 personas Y mientras que en este momento Estos ejemplos Son bastante aislados Y quizás Algo que no vemos Venir tan rápidamente Lo cierto Las cosas pueden cambiar Muy rápido Y tu trabajo Podría ser automatizado En los siguientes años Ahora Es muy probable De hecho Que en este momento Tú estés pensando Que tu empleo Es de aquellos pocos Que no Serían fácilmente automatizados De hecho Se estima que por ahí Del 54% De las personas Cree que su trabajo No sería fácil De automatizar Cuando en realidad Solamente por ahí Del 3% De los trabajos Son difíciles De automatizar Entonces Lo más probable Es que Tu trabajo Eventualmente Podría ser automatizado De nuevo Las cosas cambian Bastante rápido Solo para darte Un ejemplo Kai Fuli Que es un experto En inteligencia artificial Que ha trabajado Con muchas empresas En el desarrollo De esta tecnología Tanto en China Como en Estados Unidos Escribió este libro Hace 4 años Hablando Precisamente De estas superpotencias En inteligencia artificial Y en su libro Tenía este par De gráficas En donde Él listaba Algunos trabajos Algunas profesiones Que según su información De nuevo Él muy Involucrado En el desarrollo De la inteligencia artificial Creía Que serían Difíciles De automatizar Y por ahí Empezaba A listar A artistas Por ahí Empezaba A enlistar A desarrolladores De software Enlistaba También A columnistas Como aquellas Profesiones Que podrían ser Un poco Difíciles De automatizar Sin embargo Hoy Escasos 4 años Después Ya existe Software Que del internet De muchas Fuentes De información Puede generar Una columna Tal como lo hace Un reportero Ya hay software Que de nuevo Con una base De datos Muy grande Puede escribir El código Necesario Para crear Aplicaciones Sencillas Tal como Quizás Lo haría Un desarrollador De software Ya hay Varias aplicaciones En internet Que quizás Has notado Que simplemente Escribiendo Alguna descripción Puede generar Imágenes Bastante interesantes Bastante únicas Quizás De una forma Similar a Como lo haría Un artista O incluso Un diseñador Gráfico Entonces Si bien Quizás Reporteros De investigación O Ingenieros De software Involucrados En el desarrollo De nuevas tecnologías O artistas Muy buenos Cuyo trabajo Termina En museos Quizás Todos ellos Tengan su trabajo Relativamente Seguro Desarrolladores Más pequeños Artistas Independientes Columnistas De periódicos O con sus propios Blogs Deberían De darse cuenta Que hoy Ya existen Las herramientas Para Reemplazarlos Y poco a poco Va a tener Muchísimo más sentido El hacerlo Poco a poco Será muchísimo Más barato Usar a una Inteligencia artificial Para hacer el trabajo Que usar A personas Que obviamente Cobran más ¿Cuál es entonces La solución En largo plazo A este problema? Bueno La solución Definitivamente No es nada sencilla Porque parece Que estamos En una especie De transición Hacia un estilo De trabajo Difícil De sobrellevar Hemos visto Transiciones En el estilo De trabajo En el pasado Muy recientemente Quizás Tus padres Quizás Tú Teníamos en mente Que durante toda Nuestra vida laboral Quizás 30 40 50 años Íbamos a trabajar En una sola Empresa Hoy en día Quizás Ya esa no es la idea Pero seguimos Teniendo Una idea similar De que durante Toda nuestra vida Laboral 30 40 50 años Vamos a trabajar Con una sola Profesión En el futuro Ni siquiera esto Va a ser viable Y más bien Vamos a tener que A lo largo de nuestra vida No solo trabajar En diferentes Empresas Sino también Tener diferentes Profesiones Quizás Actualizarnos Cada 10 años Con lo que todo Conlleva El cambio gigantesco De industria De nueva profesión De estudiar Prepararnos Para poder Llevar a cabo Esos nuevos Trabajos Y hacerlo Continuamente Cada 10 años Esto definitivamente No es algo Que todas las personas Quieran o puedan Llevar a cabo Pero si quizás Empiezas a prepararte Un poco Desde este momento Podrías tener Tus finanzas O incluso Simplemente Tu vida Más preparada Para esos Posibles escenarios Si entonces Quieres disminuir La probabilidad De que la automatización Eventualmente Te deje Sin ingresos Creo que Podríamos regresar Echarle un vistazo A esas gráficas Que Kai Fuli Compartía Hace unos años En su libro E identificar Aquellas profesiones Que siguen En la zona segura Solamente En la zona segura Ignorar Las demás profesiones Porque esas Podrían ser automatizadas Relativamente Fácilmente Y rápidamente Y enfocarnos En aquellas Que o requieren De una Interacción social Bastante elevada Requieren De alta destreza En un entorno No estructurado Usemos aquellas Que tanto requieren De alta relación Con la sociedad Como De una creatividad Única En el ser humano Ahora La idea En este momento No es que Identifiques a una De estas profesiones Y vuelvas a empezar Tu carrera profesional Y ahora te dediques a eso Sino que más bien Empiezas a adquirir Habilidades Relacionadas A esas profesiones A través De geeks Diane Malky En su libro La economía Geek De Geek Economy Comparte esta idea Post trabajo Post profesiones En las que nosotros Llevamos a cabo Diferentes geeks Diferentes trabajitos Para empezar A generar Nuestros ingresos Más allá De tener Un solo empleo O una sola profesión Podemos hacer Diferentes cosas Honestamente No veo Completamente viable El que solo Nos dediquemos Hacer trabajitos Pero si Durante los siguientes Cinco o diez años Podríamos empezar A realizar Geeks Trabajitos Adicional a nuestra Profesión Adicional a nuestro Trabajo principal Que nos ayuden A empezar a adquirir Habilidades Que podrían ser Útiles después Yo por ejemplo Hace unos años Cuando me dedicaba Completamente Al desarrollo De software También Empezaba a hacer Geeks Por aquí Por allá En los que Tenía que dar Clases En los que Tenía que grabar Videos Tenía que aprender Sobre marketing Sobre negocios Incluso sobre psicología Que ahora Todas esas habilidades Que adquirí A través de esos Geeks Me han sido Tremendamente útiles En la creación De este canal Algo así Es a lo que me refiero Cuando digo Que para disminuir La probabilidad De que en el futuro Se automatice Todo tu trabajo Y ya no tengas Forma de generar Ingresos Puedas tener Un trabajo central Una profesión A la que te dedicas En este momento Y en la que Sigues creciendo Y a la que le sigues Dedicando mucho tiempo Pero empiezas a tener Geeks Que te permitan Obtener habilidades Fuera de las habilidades Que estás adquiriendo En tu trabajo principal De esta forma En el futuro Vas a poder tener Más habilidades De donde empezar A soportar Tus ingresos De nuevo De preferencia Considerando que Esos geeks Se relacionen Con estos empleos Estas profesiones Que caen Fully listo Dentro de la zona segura Como aquellos Que serían Muy difíciles De automatizar Con robots O con inteligencias Artificiales Pero Ahí lo tienes Dos formas En el corto Y en el largo plazo En que tú puedes Empezar a prepararte A ti y a tus finanzas Para soportar Esos riesgos Que siempre están Latentes De que nosotros Perdiéramos Nuestros ingresos Espero Como siempre Que este video Te haya sido de utilidad Si fue así Me ayudaría muchísimo Que compartieras Este video Con otras personas Que quizás Conocerías Que les ayudaría Y nos vemos En la próxima